Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. En el día de hoy estamos probando un implemento nuevo en lo que es el canal Reacciona YouKnow desde Panamá. Por eso merece un aplauso. Gracias. De verdad, eso es producto de todo el apoyo que ustedes le han dado al canal. Nuevamente el aplauso es para ustedes. Y hoy quería compartir con ustedes un poquito de esta información, de esta alegría que siento al poder tener estas nuevas implementaciones en el canal. En el día de hoy también recordarle que estamos haciendo nuestro pedido del mes de octubre para todos los que están interesados en las camisetas oficiales de los diferentes equipos y clubes que te gusten a ti. Por ejemplo, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Juventus, el equipo de Ronaldo, no me acuerdo el nombre, es una liga de los camellos. También el equipo de Messi, que tampoco sé cómo se llama, creo que está en Miami, pero no me acuerdo cómo se llama. Panamá, en fin, Argentina, Brasil, Alemania, España, lo que tú quieras, Panamá, lo que tú quieras en tu canal YouKnow. Aquí lo tenemos todo en esta línea que te estamos dejando aquí, que es el WhatsApp oficial para que te comuniques con el YouKnow, la tienda oficial YouKnow y sus productos. Estamos haciendo ya los pedidos de octubre para prepararnos para el mes de la patria con todo. Vamos de una vez con el tema. Reducen presupuesto de la UNACHI, 50 millones para el 2025. Para el año 2025, el ente universitario tendrá 50 millones de presupuesto, lo que ha generado diversas reacciones. Tanto en el ámbito académico como en la opinión pública, ya que en 2024 recibieron 108 millones de dólares. Esto es muy importante porque recibieron 108 millones en el 2024 y 50 millones en el 2025. Y mucha gente está contenta, está feliz. Yo no, porque de una vez pienso en los estudiantes, en los jóvenes estudiantes, los educadores, los maestros, los profesores que dan las clases y que de alguna u otra manera se verán afectados con este recorte inmenso del presupuesto. Ahora, ¿se entiende por qué no han podido sustentar y explicar bien en las comisiones, Telvina, por ejemplo, que es la rectora, el uso y por qué tantos nombramientos y tantas familias trabajando allí, entre otras tantas situaciones que se dan en la Universidad de Chiriquí, la Autónoma, UNACHI? Pero yo te hago esta pregunta a ti, querido suscriptor, you know her, yo te hago esta pregunta, ¿tú crees que ella va a salir afectada de esto? ¿Tú crees que los profesores, el círculo cero, la familia de ella, los allegados a ella, las influencias que hay dentro de la UNACHI, todas estas personas que están allí, que tienen años de estar allí, 20 años, 25 años, todas esas personas que están allí, ¿tú crees, te pregunto yo, tú crees que van a salir perjudicadas? Como siempre revienta en la rama más delgada y al perro más flaco se le pegan las pulgas. Yo pienso que realmente el presupuesto recortado está bien. Si se puede comprobar que con eso se puede operar y trabajar, está perfecto. El problema es, y todos los escándalos que existen dentro de esta universidad, ¿en qué van a quedar? Recortando el presupuesto no se soluciona el problema. Ahí están las mismas personas que no queremos que estén allí. Como dijo el presidente de la república, el cuartel de invierno del PRD. Esto hay que eliminarlo. Contra esto hay que trabajar fuertemente y rápidamente. Eso es algo que tiene que suceder y estoy esperando que las autoridades se pronuncien al respecto. Mientras tanto, a todos los leo aquí en tu canal, Juno. ¿Qué opinas tú? Juno.